Hoy tenemos a David Meijer, que está acá con nosotros por segunda vez. David, galardonado como fotógrafo, más de 20 años de experiencia, me imagino que él nació y empezó a trabajar en esta área, pero no puede ser tan viejo. Tiene 20 años de experiencia en la industria, en edición, en editorial y en la parte de publicidad. Entre sus clientes se encuentran la marca de Disney, Decay, Scholastic, Spill, McGraw-Hill, Penguin, Time Out New York, Panem Magazine, and Park Place Magazine. También es el director del departamento de fotografía de New York Film Academy, con quien la fundación tiene un acuerdo en el cual, si van a través de nosotros, les otorgan un 25% de descuento en lo que cuesta el taller, créanme. Son muy tacaños y para dar un 25% tuvimos que durar mucho tiempo, pero el programa ha ido avanzando, muchas personas ya están aplicando. Lógicamente, muchas veces queremos aplicar a un programa que no está ocurriendo en el momento, pero se están dando ya las bases esenciales. También es certificado de Adobe, recuérdense, Adobe se está acogiendo el mundo digital en casi todos los programas. Y recibió una maestría en estudios profesionales en fotografía digital de la Escuela de Artes Visuales. Bueno, la primera conferencia que sostuvimos acá en Funglode fue The Principles of Lights, celebrada el año pasado. Créanme, salieron muchos de aquí cuando se terminó la conferencia que querían seguir, y eso que tenían algunos, el handicap del idioma, pero realmente la forma de cómo el profesor pudo llegar a ellos los motivó. Este año, hoy, vamos a tener The Contracting the Location Lighting, es una revisión de sus obras, Main Street and the Second Amenders, con el objetivo de explicar cómo se inician estos dos proyectos cinematográficos, cuáles fueron las decisiones de encuadre, la composición y la narración de la luz. Bueno, ya para que comencemos y para que disfruten de lo que es un maestro de maestros, el profesor David Mayer. Bueno, gracias por tenerme aquí de nuevo, y que pudiéramos hacer esto tan rápidamente. Tengo un par de cosas que hablar con ustedes día de hoy. Me gustaría hablar sobre lo que se llama la desconstrucción de la luz, así que me gustaría repasar por un montón de mi trabajo. Y luego de que miremos algunos bocetos, que podemos ver cómo se creó, cómo se colocaron luces, y cómo yo estaba interesado en capturar esto. Y quisiera tratar todo esto como una conversación, así que si en cualquier momento tienen una pregunta, por favor, siéntanse en libertad de hacer. Porque quisiera que tuvieran respuestas a todos los pensamientos que se sugeren. Así que lo primero que quiero hablar es sobre la Academia de Film. Soy parte del Departamento de Fotografía, tanto para el campus de Nueva York, como el del sur de Miami. Así que tenemos algunos videos que mostrar de eso, y hablaremos del programa también un poquito. Y también, si en cualquier momento tienen preguntas, o hay algo que surge, por favor, siéntanse en libertad. Así que vamos a comenzar. Quiero darle un poquito de mi historia. Ok, funciona, perfecto. Yo tengo un doctorado de Artes, de Fotografía, para que vean, hay una temática que en Nueva York es recurrente. Y como en Monsen, estoy el encargado del Departamento de la Academia de Cine, tanto en Nueva York como en Nueva York. Y he sido un fotógrafo comercial por unos 25 o algo así de años. Solo para darles un poquito de la historia de cómo eso funciona para mí. Salí de la universidad de Nueva York y trabajé como un asistente de fotografía por unos cuatro años. Y realmente fue algo increíblemente bueno para continuar mi educación. Cualquier parte de la industria de la que quiera ser parte, trabajar para otra fotografía o para otros directores, es alguien que ya lo ha hecho por un tiempo. Es una increíble herramienta de aprendizaje. Así que de la mayor cantidad de personas para las que puedas trabajar, es mejor. Porque todo el mundo usa el mismo equipo de una manera ligeramente diferente. Así que vas a tener una experiencia muy redondeada y gratificadora. Y justamente después que terminé de asistir, comencé a fotografiar el mercado de los niños. Así que trabajaba para revistas para niños, para padres y otros, para otros marquedos de niños. Y terminé en lo que es publicaciones escolar. Así que en algún momento todos han ido a la escuela. Habieron en el proyecto de la escuela, tienen los libros, fotografías de niños haciendo un proyecto. Eso era yo, yo tomaba eso. Muchos de estos son Go Heels, Ecolax, Pixies, cosas como esas. Así que fue muy, muy divertido. Era como un día de juegos. Ellos jugaban, reían, tomamos algunas fotos y luego se iba. Y yo luego lo volví a ver una semana a ellos otra vez. Así que hice eso por un tiempo. Y luego encontré como que mis intereses comenzaron a cambiar. Que quería hacer algo como donde yo podía decir o contar una historia. Así que comenzó a tratarse de encontrar un tema, una idea que yo quisiera perseguir. Más que una simple imagen comercial. Y la esperanza era que haciendo ese tipo de portafolio podría continuar haciendo trabajo comercial como esto, como base. Así que comencé a comenzar este trabajo que eran las cosas de Main Street o las cosas básicas. Y esto básicamente involucraba ver las cosas o los negocios pequeños. Como dice, básicamente dicen que esto es la columna, la espina dorsal de la economía de Estados Unidos. Entonces, pero yo quería ver a los dueños, la gente que ha comenzado todos estos pequeños negocios. Estas personas que tomaron el salto y dijeron, yo puedo hacer esto. Como fotógrafo, yo estaba en ese libro también. Yo quería experimentar y ver quién eran estas personas y de qué se trataban ellos y de qué se trataba su negocio. Así que comencé a ir a todos estos pequeños negocios. Y comencé con mi propio vecindario en New Jersey y les pregunté, ¿puedo hacerlo y tomar unas fotos? Y las personas fueron muy receptivas y fue muy bien. Entonces, yo no voy a hacer solamente un negocio donde da un servicio o hacen algo a mano. Solamente para ver qué sucedía allí. Y lo que descubrí, que es lo que yo espero que ustedes puedan ver en algunas de las imágenes, que hay un gran orgullo de estos dueños, que ellos estaban tan involucrados en lo que hacían, que eran tan detallistas, tan conscientes de los detalles. ¿Cómo está el lugar? Baba Rose, donde hacen comida para perro orgánica, galletas para perro. Es una idea fabulosa, ¿no? Y de ahí ellos se han mudado tres veces cada vez a un lugar más grande. Y ahora ellos le venden a Petco y todas esas grandes cadenas de productos para animales. Si su perro era alérgico a las cosas que compraba en la tienda. Entonces, uno de sus amigos le preguntó y él comenzó a hacerlas y de ahí se... Así que básicamente de eso quería hablar en este tipo de espacios. Y también me permitió entrar, y esto es algo que yo he encontrado muy emocionante, es llegar a un espacio que tal vez fui antes una o dos veces y tratar de ver cómo iba a decir esa historia. ¿Con qué vas a decir esta historia? Aquí tengo gente, perfecto, tengo sujetos, pero realmente la historia viene a través de la luz. ¿Y qué estás haciendo con la iluminación? ¿Y cómo estás creando tu iluminación? Porque con solamente la luz yo puedo hacer que la gente se vean felices, tristes, enojadas, confundidas. Todas estas emociones pueden salir solo con la forma en que usas la luz. Y eso es bien para la fotografía como para el film, como para las películas. Así que la iluminación para el cine es sumamente importante, al igual que como para las fotografías. O sea, que estás diciendo una historia. O sea, que parte de esto es cuál es la historia, descubrir cuál es la sensación, cómo quieres que aparezca y cómo lo vas a iluminar. Y para mí eso es un desafío muy grande, pero de una forma excitante y energizante. Así que vamos a mirar un par de estas. Muchas de ellas tienen muchas cosas divertidas como fondo de historia. Y luego hablaremos de cómo las decisiones fueron hechas, de cómo iluminarlos. Y cuál es la historia que yo quería contar. Aquí estas sombras construyen y desbaratan carros. Trabajan en el Demolition Derby, que es un equipo de padre e hijo, y lo hacen por ellos mismos y para otros grupos también. Son gente muy agradable. ¿Y cuál es la historia? Pueden encontrar que con mucho de mi trabajo, que yo no estoy muy involucrado con esas fotografías de grandes sonrisas. Yo preferiría encontrar algún tipo de una emoción un poquito más real. Porque es muy fácil decirle a la persona, ok, sonríe. Estamos entrenados para eso, de que tenemos seis meses. Ríete para la cámara. Ok, perfecto. Y más ahora que nada. Que la gente es con las selfies y todo eso. Cuando estás haciéndote una foto a ti mismo. Pero cómo haces que una persona te mire y se vea como real en una situación. Eso es algo que a mí me interesa particularmente más. Y es lo que trato de perseguir. No es que una fotografía que su arriendo son fabulosas, pero no es lo que busco. El doctor Todd es el dentista de familia. Tuvo un gran imperio, comenzando con una oficina de una sola silla. Ahora tiene diez sillas en su espacio. Es solamente fantástico ver cómo este individuo, su negocio prosperó. Desafortunadamente, algunos de ellos no realmente propiedaron. Han cerrado desde que hice estas fotografías. Esto es Nature Center. Es una tienda en mi vecindario y es una tienda de té. Es una fabulosa idea. El lugar correcto, al mismo tiempo, la tienda hacía bastante bien. Pero, ¿cuál es la historia detrás? ¿Qué es lo que estoy viendo allí? Yo voy a un lugar así y yo pienso, ¿qué es lo que este espacio me dice? ¿Cómo está limpio? ¿Qué quiero mostrar? ¿Qué yo quiero que usted, el espectador, se lleve de esto? El sentido de su orgullo, su accesibilidad, la forma en la que él trata el producto. Cosas por ese estilo. Esta tienda desafortunadamente cerró. Era la casa de las novias, la casa de las novias. Era, obviamente, una tienda para vestidos de novia. Así que hay una de las pocas fotos que tienen sonrisas. Pero eso es parte de esta historia que típicamente sucede cuando vas a una tienda de novias. Se están casando o alguien se está casando, ¿no? Entonces debería ser una ocasión de feliz, bueno, para la maravilla de nosotros, ¿no? No siempre, pero la mayor parte del tiempo. Esto de nuevo es un grupo de, un equipo de hijo y padre. Y esta es una historia un poco divertida. El papá comenzó el negocio en algún momento en los 50 y le enseñó a su hijo todo sobre el negocio. Entonces él se fue a la universidad para estudiar negocios. Y después el negocio estuvo en la banca por unos cinco años. Y al final decidió, a mí no me gusta esto, yo quiero volver a la tienda de madera. Así que voy a volver a trabajar con mi papá, a trabajar con mis manos. Porque él tenía todas estas habilidades. O sea que fue algo divertido como dieron las vueltas. Porque la mayoría de las veces en este momento la gente hace lo odio, lo inverso. Se va y se aleja de las cosas que se han hecho a mano. Este tipo de trabajo básico, digamos, y de empleo. La mayoría de la gente quiere ir a trabajos más bien de cuello blanco. Así que me pareció que era fascinante que el padre soportó todo eso y decidió al final, realmente yo quiero hacer otra cosa. Yo quiero volver al taller. Así que me pareció muy increíble. Y también es una excelente tienda. Ellas hacen todas sus terminaciones. Es un excelente lugar. El lounge salon. Algunas veces cuando estás haciendo fotografía y haces la escena de algo, todos estos accidentes felices, digamos. Yo nunca hubiera pensado en decirle a estas chicas que usaran el mismo vestido en diferente color. Pero cuando llegué, pensé, wow, esto es extraño, pero fabuloso. Vamos a continuar con esta y vamos a tomar. Es un salón local. Ellas son las dueñas, se crearon el lugar, les va bastante, va bastante bien. Básicamente, solamente dejar saber la historia de estas mujeres son y qué se siente cuando llegas a este lugar y cómo entras. Y todo esto es hecho a través de la iluminación. Lo que yo no he dicho hasta el momento es que cada una de estas imágenes que han visto, yo he sido quien ha iluminado. No solamente la luz que está allí disponible, sino que yo he traído luces para decir la historia que yo quiero decir. Y parte de mi meta es que usted realmente no pueda darse cuenta de que ahí, que parezca que simplemente la luz que está disponible allí, como este. Esta es una de las que vamos a disecar más adelante y vamos a ver. Pero hay muchas cosas que tienes que pensar cuando haces esto. ¿Alguien puede ver o algunas cosas pueden resultarse un desafío para hacer esta imagen? Adelante. ¿Qué ves? ¿Hay alguien que levanta su mano? Creo que el gran problema era valenciar la luz. Correctamente. Y la mantenimiento. Tenemos luz del día, tenemos la luz que está entrando, que está en el suelo, tenemos luces de sitio colgadas por todos lados en este lugar, pero que igual queremos decir una historia. Queremos esculpir la luz. ¿Y cómo vamos a hacer que esto sea? Así que hay que tener algo de balance, cambio de color, que tiene que ser pensado. Y también, ¿cómo iluminamos a ellas? ¿Qué hacemos para decir la historia y cómo la has posicionado con respecto a la luz? Vamos a ver un par de mis imágenes más y volveremos a esto. Y veremos como un diagrama y digamos que vamos a disecarla. ¿North Jersey Customs es esto? North Jersey Customs. Esta fue, honestamente, la primera que hice, que me interesó en esta serie. Este hombre trabaja para mí. Yo también conduzco una motocicleta y somos muy buenos amigos. Y él no solamente mantiene las bicicletas o las arregla, pero él las construye de cero en su tienda. Así que para mí eso es algo de lo más increíble, que alguien pueda, que tiene esa idea, la puede dibujar y la puede construir. Él tiene herramientas para darle forma al metal, es capaz de hacer un motor de cero. Así que para mí eso era algo fascinante y impresionante, la verdad, que él pueda ser capaz de colocar todo esto. Así que me pareció muy cool. Así que esta es la primera que como que me detonó. Y pensé, qué gran inicio a una idea. Y eso es algo que les animaría a hacer como fotógrafos. Encuentren una idea, trabajen con esa idea y continúen yendo con ella. Empujen los límites de ella, para que no sea solamente una imagen, sino que puedan decir toda una historia, como una serie de trabajo. Siempre tiene algo, es muy poderoso ver una serie de trabajo sobre una idea. Perdón, me salte una. Esta es una tienda de violines, como podemos ver. Y es bien divertido. Sus perros aman cuando ella toca el violín, es increíble. Ella lo levanta, toma unas notas y ellos salen corriendo hacia donde ella está. Así que es muy divertido. Otro algo más que hice con estas series, es que yo fotografiaba y no las incluía aquí, porque esas series era que también fotografiaba los productos. Digamos que fotografías de ella trabajando o construyendo el violín o para rescate con las motocicletas o partes de la motocicleta. Y la luz para eso no era tanto el diseño, sino la que estaba disponible en cuanto a la luz. Pero tenía una historia, era de donde venía el producto y podía ver el producto en sí. O sea, que esa primera toma del lugar que hacía las galletas para perros, ella hacía esto que se llaman cupcakes, que digamos que son unos pequeños como bizcochitos para perros y cosas de esto con el suspiro y todo ese tipo de cosas. Bueno, el Pinky Box, esta señora hace pasteles de bodas y para fiestas. Cuando estaba allí, escuché esta conversación, que pensé que estoy en el negocio educado. Dice, tengo una llamada que nos está pidiendo un pastel de cumpleaños para una niña de ocho años, para cien personas. ¿Qué piensas tú que va a eso a contar? ¿50 dólares tal vez? Sin quiera mover, pestañear, ella dijo 1,200 dólares. Y yo tragué en seco. ¿Cómo? Era increíble. Así que, de nuevo, está toda idea de estos pequeños negocios que ella lo comenzó en la cocina de su madre. Ella es muy creativa, hacen todo tipo de cosas. Ella hace pasteles que parecen pelotas de fútbol o carteras Gucci. Cualquier cosa que usted pueda pensar, ella lo puede hacer. Y es un negocio que está despuntando. Cosas comerciales, cosas personales. Pero, de nuevo, para mí era como trabajar en, de nuevo, en aquellos, los detalles. El detalle que ellos emplean en hacer eso. Entonces, tratar de hacer algo similar con lo que yo hago. ¿Cuál es el proceso en que yo estoy pensando? Y eso es algo que volveremos a platicar. Este lugar también tiene una idea muy creativa. ¿Alguno de ustedes es jugador? Xbox, alguna cosa de esas. ¿Alguno de ellos? ¿En tu teléfono nada? ¿Ninguno de ustedes juega? Ok, tenemos uno. Perfecto. Dos, tres, cuatro. Excel. Ok, ahora la honestidad está saliendo. Perfecto. Ah, está señalando a alguien más. Ven. Entonces, ustedes van a adorar este lugar. Ella puso monitores gigantes. Sillas que hasta vibran, que están atadas al juego. Así que es como un lugar de máquinas de juego moderno. Hay un par de consolas, como PlayStation. Y un par de las otras, que tú puedes ir con tus amigos, con grupos. Están todos en el mismo lado. Lo hace para cumpleaños. Lo que yo encontré que era la cantidad de eventos corporativos. Compañías vendrían con sus empleados y se sentarían allí todos a jugar. Así que, de nuevo, es una idea fantástica. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que ella está tratando de hacer que funcione? Y también es un negocio que está despuntando, que está guiándole muy bien. Ok. ¿Alguien aquí le gusta el sushi? Perfecto. Así que lo más difícil de esto es que yo tenía que comer todo lo que él hizo. Así que, eran todos tan diferentes. Era un excelente lugar. Es una pequeña tienda local de sushi. Y solo pensar, ¿qué es lo que él está haciendo? Y cómo yo lo ilumino para poder decir esta historia del espacio, del lugar, de la persona. El señor Danny, que es el dueño. Desafortunadamente, ya no está de negocio. Y era un cocinero, un chef muy creativo. Pero pude tomar la foto a través de todo este proceso. Ok. De nuevo, gente muy inteligente. Se llama Smart McCuff. Es una tienda de café. Ellos abrieron un lugar donde antes estuvo Starbucks y se fueron al frente. Y así que todo el tiempo que ellos duraron Starbucks para mudarse al frente, ellos tomaron todos sus clientes. Y ahora tienen un par, cuatro o cinco lugares más en diferentes pueblos. O sea que, muy inteligente de su parte. Este también es algo divertido. Es que como digamos que uno de esos divertidos es igual. Yo nunca me hubiera imaginado que este dúo de padre e hijos iban a aparecer vestidos exactamente igual, con la misma cadena, la misma cruz. Parecen prácticamente gemelos. Nunca me hubiera pensado pedirles que hicieran eso, pero funciona muy bien. Y es un puesto de hot dogs. Y desde entonces, ellos han dejado la cadena. Hicieron una cadena. Este señor, que fue quien inició esto, su nombre es Guay. Él hizo su propio chile desde hace muchos años. Su propio chile. Algo muy bueno. Y uno de los agentes de cooperativos dijo, usted no puede hacer su propio chile. Usted tiene que venderlo en su otro. Entonces, él dijo, no, yo no estoy de acuerdo. Usted no me puede decir qué puedo hacer y qué no puedo vender. Básicamente la idea inversa, cómo funcionan las franquicias. Así que ellos todavía les va bien. Todavía están en negocio. Y de nuevo, ¿cómo lo miro? ¿Qué quiero decir? ¿Cuál es la historia? ¿Qué tan importante es ver todas estas letreros? Quiero esa parte iluminada. Quiero que sea un poquito más oscura. ¿Qué tan importante es que él esté colocado en el lugar que está? ¿Cómo se sentiría si estuviera más cerca de la cámara? ¿Quién es la pieza importante? ¿Qué es lo que quiero decir allí? Perdónen. Esto fue algo divertido. Y fue un poquito demandante. Una tienda de tatuajes local. Y había algunas decisiones definitivas que había que hacer para que se viera un poquito fuera. Sobre todo por quién es el personaje. No sé si lo vieron inmediatamente. Pero el marco de la puerta no está centrado. Es un lente de ángulo ancho. Y hay muchísimas formas que puede hacer esto en las poses. Y puedes corregir esto. Pero yo no quería hacer eso porque yo quería que el espectador lo viera. O sea, que no sabe exactamente qué es lo que sucede, pero que hay algo que está como fuera de la situación. Como que hay algo un poco extraño. Y quién es él y qué está sucediendo en este lugar. También puede ver que puede ver lo que está sucediendo aquí atrás. O sea, que toda esta habitación también tenía que ser iluminada. Así que no es solamente iluminar a tu sujeto, sino todo el espacio. Hay un par más en las que vamos a hablar al respecto de eso más adelante. Esta es la tienda de bagels local. ¿Alguien? No. Encontré a alguien que dijo definitivamente no. Bueno. Los bagels son algo grandes en New Jersey. Y estoy un poco triste de que fui hasta allá porque es tan sucio. Pero todas estas cosas es parte del sabor. Así que está bien. Estos señores comenzaron el negocio hace como unos 30 años. Y le está yendo muy, muy bien. Y es un negocio familiar. Es la misma idea. Yo no sé si ustedes tienen tiendas donde tú puedes comprar una pieza de porcelana sin pintura y tú la puedes pintar. Y tienen club de mujeres, de niños que van allá y es un negocio estupendo. Son hermanas. Es una, también de nuevo, es un negocio familiar. Y esta mujer es la que lo comenzó. De hecho, ella trabaja con cerámica. ¿Qué hago para ganarme la vida como una persona que trabaja con mesargas? Y entonces esta fue la dirección que le dijo. Brushes and Biscuits ya es una franquicia. Aunque está un poquito fuera de la idea de negocios originales, pero lo divertido es aquí. Es el perro que está en la mesa. Uno no se da cuenta si es cerámica, es realmente un perro. ¿Qué sucede? Otro restaurante donde, por supuesto, tenía que comer la comida que prepararon, algo tan difícil. Estaba un equipo de esposo y esposa. Yo siempre vengo, esto es, siempre miro esto y parece como que ella está preparando hasta que él le corte la mano. Pero tienen como una seriedad. Esto fue un gran desafío iluminar, porque casi no hay nada de espacio. Así que la luz clave, ¿saben lo que es una luz clave? La luz principal que está iluminando a tu sujeto. Yo estoy, ustedes saben cómo en los restaurantes tienen ese pequeño cuadro donde ponen los platos. Así es, ahí es donde estoy yo. El lente se está pasando a través de eso. Así que acá en Estaria hay estantes llenos de calderos y cosas. Y aquí están colgando otras. Entonces, para descubrir cómo iluminar esto era un verdadero desafío. Así, ¿dónde quería yo las luces para poder decir mi historia? Así que puse una luz justo enfrente de ese espacio rectangular al través del cual estoy. Y simplemente está fuera del cuadro. Y gracias a Dios, era todo metal, ¿no? Así que había bastante reflejo. Así que con tres luces fue bastante divertido lograr hacer eso. Un último de la serie de Main Street. Esto es una tienda de hilos, pero estas hermanas, la primera vez que llegué allí, yo no compro hilo con regularidad. Y entré aquí y pensé que ellas mismas estaban hechas como de lana de tejido. Desde esa sensación, eso era lo que yo quería enseñar en la fotografía. O sea, ¿dónde están las personas y los suéteres tejidos? O sea, toma como un minuto encontrarlas. ¿Quién es? Darse cuenta de quién es la foto. Son fabulosas mujeres. Desafortunadamente, la tienda cerró. Pero es como que ellas son estas pequeñas joyas escondidas, rodeadas de todo este hilo. O sea, que voy a continuar. Antes de eso, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre las cosas de Main Street? Eso fue una grandiosa pregunta. La mayoría son parte de un proyecto personal, pero de ese trabajo, entonces conseguí trabajo comercial. Algunas de ellas están mezcladas. He podido continuar la iluminación y el mismo proceso creativo con trabajo. Excelente pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Todas son digitales. Todas son digitales. Yo comencé esto en, creo que 2010, 2011 más o menos. Y luego fue con, creo que era una cana 5D, la original, que comencé este proyecto. Yo tengo algunas dispositivas del equipo que uso y yo sabía que alguien lo iba a preguntar y las tengo para mostrar. En este tipo de proyectos, ¿cuál es la fuerza que empuja esto, este tipo de proyectos personales? Bueno, yo creo, yo no creo que usted era consciente al principio, pero yo creo que al final era una forma para que yo pudiera ver la forma en la que yo iba a ejercer mi propio pequeño negocio. Si quieres ir a la parte psicológica de esto, yo creo que realmente ese es el punto, pero yo creo que para sacar a la superficie, bueno, cómo estos pequeños negocios se mantienen a sí mismos, de qué se tratan los dueños. Y eso para mí era lo que era importante detrás de esto. ¿Por qué abrirías una tienda de motocicletas y harías motocicletas a la medida? ¿Por qué harías eso? ¿Quién es esa persona? ¿Quién sale con estas ideas de hacer comida orgánica para perros? ¿Y cómo haces que eso sea rentable? Entonces, para mí eso fueron cosas que fueron muy interesantes. Así que tengo fotos de dueños de supermercados, de tintorerías, negocios más típicos, más comunes. Pero para mí yo creo que era básicamente la exploración, el proceso de explorar, ¿por qué estás haciendo esto? Y es parte de esta conversación. No siempre dice, voy a poner las luces, no dice nada, toma las fotos y te vas. No, es una relación que se construye allí. Entonces, con este tipo de trabajo, eso es algo que es muy importante. ¿Por qué así te dan una idea de quiénes son esas personas? ¿Por qué elegirían hacer esto? ¿De qué se trata para ellos? Y para mí eso es una de las razones que hay detrás de esto. ¿Esto responde a tu pregunta? Perfecto. ¿Perdón, ¿hay otra pregunta? No, no he escribido mi libro, pero si eres un publicista podemos hacer, sí, están en mi página. Las conversaciones no lo están. Esto es más bien mi propio entendimiento, pero de nuevo, es una gran idea. Si hubieras estado en los mil diarios hubiera sido fantástico. ¿Alguna otra pregunta sobre esta serie en particular? La pregunta que me hizo sobre cuál era lo que me empujaba, y nos lleva directamente al miliseos. Y no sé si ustedes saben sobre lo que es control de armas en Estados Unidos. Y hay opiniones muy variadas de que tú deberías tener el derecho a tener armas. Hay un montón de personas que dicen que no, y otro grupo que dice que no. Y que, bueno, estas armas sí se pueden y estas no. Así que terminé conociendo a esta mujer en un evento social, y estábamos platicando por un momento. Y resultó que ella es un paramédico. Ella va en una ambulancia. Y le dije, estaba en el proceso de terminar las fotos anteriores de los negocios y tomar fotografías de una ambulancia o de las personas que trabajan, su asociado también era otra mujer. Bueno, me encantaría. No se pudo concretar. Y me dice, ¿qué más hace? Bueno, hacemos, disparamos. Algunos, ¿algunos saben? Y es cuando hacen unos discos de barro, de cemento, cuando alguien los dispara y tú le tiras a eso. Yo no tengo una arma, yo nunca voy a tener una, yo no estoy, soy de ese grupo que no está muy seguro de aquel lado. Pero por mucho tiempo estuve en contra. Así que fui aquí, y ellos estaban disparando, y me dijeron, ¿quieres intentarlo? Y yo dije, bueno, por supuesto. Así que disparé un par. Así que le di a tres de cinco, o sea que me di mi propio espaldarazo, pensé que era increíble. Pero encontré que fue algo muy interesante, que estas personas, que esto era su entretenimiento. Ellos hacían esto por placer, juntos. Y la verdad, encontré que era algo bastante divertido. Y como seis meses después de trabajar con ellos, un nuevo vecino se mudó frente a mí. Y él y yo nos volvimos muy buenos amigos. Sigue siendo uno de mis mejores amigos. Y él tiene un salón de tiros. Estaba en el proceso de construirlo. Estaba en un par de ciudades. Y así que abrió todo este panorama de conversación sobre lo que es ser dueño de un arma. Por supuesto, él está de acuerdo. Yo no estaba completamente negado, pero yo estaba... Pero eso hizo, detornó muchas conversaciones interesantes. Y así que comencé a conocer y a fotografar dueños de armas solamente en New Jersey. Así que porque es como una subcultura. Porque es como algo... Es un grupo encendido que no son muy abiertos sobre eso. Porque hay mucho... Porque New Jersey es un estado muy democrático. Y ellos entienden a ser parte del grupo que está en contra. Así que es algo que está completamente abierto. Así que a través de este polígono, pude conectarme con todas estas personas que vivían más o menos cerca de mí. Y esto fue, de hecho, hice un par de Jiménez y luego me conecté con una revista. Hice una historia sobre esto con HighSight, donde hicieron entrevistas de las personas que estaban en las fotos y cómo yo se sentía. Era una forma de que ellos tuvieran una voz de por qué ellos entendían que tener un arma era tan importante. Perdón, eso fue muy rápido. Ok, vamos a mirar un par de fotos. Esto es una tienda de armas. Y ellos solamente venden rifles. Perdón, escopetas, no rifles. Esto es una de las principales... Y esta es una de las que vamos a diseccionar sobre la luz más adelante. Porque es un lugar bien complicado. Lo que encontré es que la gente que son dueños, tienden a ser, realmente son dueños. Ellos tienen muchas armas. Y este es un ejemplo. Él es un ex marino y coleccionó todo tipo de arma que era editado, seleccionada para los marinos. Así que fue un proceso bastante interesante para el aprender sobre estas personas, y mujeres también, no solo hombres. ¿Por qué están coleccionando? ¿Por qué tienen tantas? Aquí no hay mucha historia que decir. Algunos de ellos realmente me asustaron. Este es uno de ellos. Así que incluyó esta otra imagen de él también. Solo porque muchas veces cuando tomas la foto tienes una idea y te preparas para esa idea y tomas, tomas, tomas fotos y nada. Y tú quieres asegurarte siempre tomar una alternativa. Ya estás ahí, ya estás iluminado, ya tienes el set. Mueve a las personas, mueve las cosas. Así que yo comencé con esto. Y digo, vamos a intentar algo más. Y luego terminé. Y termino gustándome esta mucho más. Y es la que tengo en mi página. Pero eso es parte del proceso. No es una y ya terminamos. Tienes que trabajar a través del proceso y del espacio. Tengo la luz. ¿Cuáles son las diferencias entre esta y esta? Para mí, todo es sobre el sentido. Cuál es el ambiente, lo que dice su cuerpo, la posición, su lenguaje. Él aquí está tan relajado como que estos son sus mascotas. Él está rodeado de sus mascotas que él ama. Y eso es lo que funcionó para mí. Y aquí es una imagen agresiva que asusta. Pero es básicamente lo que es. ¿Tenías un comentario? Sí, es exacto. Está la defensiva. Está defendiendo su espacio. Así que quería mostrar la diferencia en editar y en elegir las imágenes. Es una gran parte del proceso. Perdón. Hice lo mismo más o menos acá. Kelly también es militar. Y esto es en su casa. Una de las cosas que me encanta de esta imagen, esta pequeña de Capitán América que está aquí. Para la mayoría de estas, no hice muchas. Yo no moví muchas cosas. Yo no... Tengo que ver el espacio y tratar de descubrir cómo trabajo con esto. Y cómo encuentro el marco. Muchas veces, como en el restaurante, me lo dan. Eso que estoy... No tengo otra opción que estar clavado en la puerta. No hay otra forma de entrada. O sea que tengo que estar parado allí. En ese estaba... Incrustado allí. No tenía otra forma de... Tengo que buscar entonces a partir de allí como ilumino. Este también era un desafío de cómo pongo luces aquí. Usted puede ver que aquí está un poquito más brillante. Y aquí está la luz clave, justo sobre... Y otro aquí para sentir en esta esquina. Y de nuevo es la misma idea de intentar diferentes cosas en el mismo espacio. La misma mujer, una sensación totalmente diferente. Definitivamente mucho más relax. Yo hice lo posible. Yo lo inverso en esta porque sentía que esta habitación entre su... Había un contraste entre la forma en que su cuerpo estaba y el cuarto, que es suave y femenino. Y entonces esto funcionaba mejor más. Porque aquí está como una más sexy, más relajada. Es claro que este es su lugar. Pero aquí está la palabra soñar y el contraste de lo que está pasando acá y acá. Así que a mí... Ambas eran unas imágenes muy fuertes, pero pensé que esto era un poquito raro. Y termino utilizando más la otra que está. Otro de los otros desafíos aquí es que... El balance de la luz, de la luz externa y la interna, definitivamente son decisiones que tienes que hacer cuando estás iluminando un lugar. Ok. Mike M. Este es otro de los que realmente daba miedo. Perdóname si alguien hace esto. Yo no estoy tratando de ofender a nadie, pero para mí esto no es mi tipo de sensibilidad. Él tenía una especie de apartamento falso creado en su sótano, porque él creía que iba a haber algún tipo de invasión y tenía allí comida y agua y cosas, porque él no quería que sus armas se le fueran quitadas. Así que era una interesante conversación y era interesante que él me contara esto. Si estás haciendo esto en secreto, ¿por qué me lo cuentas? No me hacía mucho sentido. Pero también es un cazador, también es exmilitar y un ávido coleccionista de armas de fuego. A veces cuando estás tomando fotos, algunas cosas pasan que ni siquiera te das cuenta hasta después. Y en esta imagen, me encanta esto, él es un guardia de seguridad que manejaba un vehículo blindado para cargos con dinero. Y aquí su hijo está mirando por las ventanas, casi no se nota, pero yo no le hubiera podido pedir a ese niño. Es como igual que las mujeres que estaban vestidas iguales con diferentes colores. Son cosas que pasan. Yo medio sabía que estaba sucediendo mientras pasaba, pero lo percibí al final. Son de esos, digamos que felices accidentes. Entonces, las cosas que me asombró aquí era que ella era tan fanática de Obama y tiene un par de armas. Y para mí eso era un poco de un contraste. Esto, de hecho, es la esposa de un gran amigo. Cuando él me dijo que ella era dueña, él dice que su hermano, rompieron en su casa y donde casi su familia perdieron la vida por esta interrupción. Y ella dijo, nunca me voy a dejar que eso me pase a mí. Esto también es un desafío en cuanto a la iluminación se refiere. Perdón. Iluminar la parte de atrás y lograr que algo de la luz pasara hasta acá e iluminar este espacio. Y aquí. O sea que estamos viendo tres o cuatro luces diferentes en esta escena. Perdonen, esto parece que está muriendo la... Perdonen, el ir a ciudad traspárselante. Este es el dueño de la tienda de armas que les estaba hablando. Y esta es una de las imágenes que vamos a disecar en cuanto a lo que se trata de la luz más adelante. Para mí era... Y esta es la familia típica americana. Eso es lo que parecía. No me malinterpreten. Yo los amo. Son excelentes personas. Pero yo solo encontré que esto, con esto, con esta situación, y los niños sonrientes, era un gran contraste. Como la idea de que ellos están tan cómodos que es del día a día de la vida. Y de nuevo, eso no es algo con lo que yo crecí. Yo, la primera vez que tenía más de 30 años, la primera vez que disparé un arma. O sea que es una diferencia muy interesante para mí. Entonces, vamos a hablar de la luz en un minuto aquí. Este es... Probablemente es el más... Es el que más asusta de todos. Y hay una razón para esto. Lo que yo termino haciendo para encontrar personas para... Es que puse un letrero en el polígono si ellos querían participar y sentarse para los retratos. Muchos de ellos los conocí antes. Así que este señor, yo no lo conocí. Hablé con él por teléfono. Pusimos una fecha. Y cuando llegué a su casa, era un lugar que estaba un poquito en mal estado. No había nada de muebles. Y él estaba caminando un poquito raro. Y yo no estoy entendiendo por qué. Y de buenas a primeras, hay este gran hombre que... Y viene y me dice, hola. Y me dice, ¿qué sucede aquí? Y él habla de la puerta de esta habitación. Y están todas estas armas. Él hace sus propias balas y todo eso. Y yo dije, bueno, ya. Se acabó. No voy a dejar salir de esta casa. Ok. Y son excelentes personas. El señor Alto era un vicedirector de una escuela elemental. Y la única forma que él sintió que podía competir en ningún tipo de deporte era disparando. Así que él hacía... Su forma de competir era hacer disparos a los discos y ese tipo de cosas. Y al principio no lo entendí cuando tuvimos la conversación inicial. Y fue un hombre increíble y acababa de mudarse allí. Y por eso no tenía muebles. Se acababa de mudar a este lugar. O sea, siempre hay una razón. Pero siempre es importante convencer a la persona primero a tener una conversación completa con ella antes de ir y tomar fotos de su arma. Entonces, vamos a hablar sobre los equipos que utilizo. Yo soy un... A mí me gusta utilizar Daniline. Es una marca. Algunos de estos son iluminados con algún tipo de áctilón. Que es un tipo de caja de luz suave. Y me gusta mucho utilizar esto que es una colmena de oveja o rejilla. Porque te ayuda a dirigir la luz más específicamente. Y también crea una luz suave. Todos aquí... Bueno, déjame ver cómo... ¿Alguien puede definirme lo que es luz suave? ¿A qué me refiero cuando digo luz suave? ¿Señor? Cuando hay un difusor entre la luz y la sombra. Mientras mayor difusión, más suave la luz. Perfecta respuesta. Luz suave, correcto. Suavidad de luz. ¿Sí? Mientras más grande es la fuente de luz, más suave la luz es. Y estás completamente de acuerdo. Muchas veces tienes un difusor. No necesitas en ocasiones, pero muchas veces lo tienes. Y lo que sucede es que tienes una transición muy gradual entre la sombra y la luz. Que tú no puedes ver exactamente dónde comienza la sombra. Eso es lo que típicamente se le llama luz. Un gran ejemplo es que ayer era un día bastante nublado. ¿Había alguna sombra fuerte en el suelo? No, no realmente. Porque el sol que está en relación a nosotros, esta pequeña fuente de luz. Cuando tú pones una capa de nubes, se vuelve esta gran luz. Y todo es suave. Así que hay muy, muy poca sombra. O sombras muy poco definidas. Al contrario, una luz fuerte es una pequeña fuente de luz en relación a tu sujeto. Y yo voy a combinar muchas veces, Milos, utilizando un adaptador de rejilla con esto que va a ser el adaptador. Y lo voy a combinar muchas veces. Así que muchas veces el punto es alguna luz fuerte para un borde o línea del cabello. Y para el otro, alguna línea. ¿Hasta el momento todo bien? ¿De qué marca? Esto se llama Dynalide. De hecho, yo he tenido esto como unos 20 o más años. Son pequeños, son bien ligeros. Así que es muy fácil llevarlos conmigo. Pero si yo fuera de tomar la decisión ahora, iría con un tipo de una cabeza mono. Porque esto ya era un gran cable. O sea que si yo pudiera acosteármelo y tuviera que comprarlo todo, bueno, iría a una luz monocrobática que está todo construido alrededor de ella, que no hay cable. Lo que me gusta de esto es que yo le puedo conectar cuatro cabezas. Así que no típicamente trabajo o viajo con cuatro paquetes y ocho cabezas. Y modificadores, la caja para luz suave y brazos. Para poder, digamos que esculpir la luz para diferentes áreas. Y junto con eso, hay una caja con pinzas, cables extra y todo ese tipo de cosas. Y parales. O sea que realmente no es un ligero equipaje para viajar, ¿no? O sea que normalmente tienes unas siete u ocho maletas contigo para esto. Para poder construir y formular todo cuando llegas. Pero a este punto yo creo que me cambiaría una luz. Todo lo que soy un fotógrafo mecánico, la original es 5D. De hecho, no he cambiado de la 5D. Yo no siento que hay una diferencia entre las tres y las tres. Para los que usan Keanu, son unos tres mil dólares. No valía la pena la diferencia. Y todo, por supuesto. Y cuando se trata de, necesitas un medidor de luz, si vas a utilizar, para poder medir cuál es la salida de luz que hay. Este es el modelo que yo utilizo. Es muy confiable. Y hay muchas aplicaciones ahora en tu teléfono. Si tienes un teléfono inteligente, puedes tener un medidor de luz en tu teléfono por luz de ambiente. Y es muy fácil. ¿Alguna pregunta hasta ahora sobre equipo? Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a ver algunos de los escenarios. Esta es una de las que yo le había dicho que vamos a sacar. ¿Alguien allá puede estimarme dónde están las luces y qué está sucediendo en cuanto a luz? Mire. Porque eso es una habilidad que es muy, muy útil. Si vas a hacer las fotografías, tu medio, hace sentido que mires el trabajo, mucho trabajo de otras personas y lo puedas, digamos que, disecar, lo puedas evaluar. La niña acá atrás, en la derecha, tiene un back de este lado que viene así reflejado acá. Ok, I'm going to need a translation. I'm sorry, but you're saying something on the back of the head? ¿Alguien, somewhere, for somebody? ¿Here? No, no, no. ¿Is this the one you're talking about? Yeah, ok, yeah. Y de este lado veo que hay una luz principal acá que le está dando a ellos así para acá. De frente, ok, de este lado, sí. De donde, el lado que está el niño, así para allá. Y le está dando al niño, le está dando a la madre. Y hay otra luz, noto aquí que hay otra luz dándole al señor de este lado, de este lado de la cara, del lado izquierdo. ¿En esta dirección o en esa dirección? En el de la izquierda. En el de la izquierda. Muy bien. Muy cerca. Vamos a mirar al, 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 esto es básicamente como se hizo. Tengo un octidón de unos siete pies, como es una luz bastante grande. Entonces sabemos ahora que una luz grande hace una luz suave, y esa es nuestra luz principal. Y puedes ver cómo eso está iluminado todo aquí, aquí y aquí, y todavía acá. Y estás correcto, hay dos luces principales. Hay una luz principal que viene de aquí, que está fuera del marco, que hace este marco, y tenemos un poquito, golpea un poquito acá, y hay otra aquí, que viene contrapuesta. Y esta luz todavía le da un poquito de luz acá en el cabello. ¿Qué ustedes suponen que una luz de borde hace esto? ¿Por qué no tener esa gran luz suave en frente solamente? Da dimensión, perfecta respuesta. Estamos hablando de ahora de que las fotografías son dos dimensiones, tienen dos dimensiones. Tenemos que crear la apariencia de la dimensión, que hay luz, que hay vida real, que hay profundidad. Entonces esto da un poquito de diferenciación y da profundidad a la situación. Y hay una luz más aquí. ¿La puedes ver aquí? No está muy claro dónde está alguien que quiere... ¿Dónde está la cuarta luz? No es una luz para el cabello. ¿Dónde? Dentro de la casa. Correcto. Correcto. Está ahí. Entonces pude poner las luces de la casa. Es mitad de la tarde, está bajando la luz. Entonces queríamos crear la luz suficiente en la casa para crear el ambiente. Si pongo esto, habría movimiento en los sujetos. ¿Alguien necesita un poquito más de implicación sobre esto? Sí, no, puede ser. Ok, brevemente. Estamos lidiando con un montón de elementos diferentes para crear el espacio. Uno de ellos es la velocidad y cómo captura el tiempo o lo congela. Así que o lo congela o lo muestra. Entonces para lograr balancear un flash con una luz como esta, tenemos que encontrar cuál es la diferencia entre el flash va a estar controlado por la apertura, la de ambiente está controlada por el tiempo. Si yo quería que fuera that, es así de brillante, tendría que tenerlo abierto por un gran tiempo, un octavo de segundo o un 25 de un segundo. Y mi gente todavía está respirando y parpadeando, se mueven un poquito, entonces tú verás eso en la foto si dura todo el tiempo. Vas a encontrar parte borrosa. Por eso puse una luz dentro para no preocuparme de eso, porque yo también estoy buscando equilibrio, balance, para otra luz en el que estoy dando equilibrio con esa otra luz. ¿Alguien puede decirme cuál es la otra? ¿Qué está sucediendo aquí atrás? Exacto, es el atardecer. Entonces es importante ver eso. Si está completamente negro, ¿qué pasaría? Si esto estaba completamente negro, ¿qué pasó sería? Si este espacio aquí no tuviera iluminación, estuviera negro, ¿qué le haría a la imagen? La pondría más, la haría plana, perderíamos dimensión, perderíamos profundidad. Así que el poder atrapar un poquito de esta puesta de sol nos ayuda a dar profundidad en esta imagen. Y yo pienso en esto y espero que ustedes comiencen a pensar en eso, si no es que ya lo están haciendo. En todos estos elementos diferentes que debes de pensar para asegurarte de que tu imagen está diciendo la historia que tú quieres que diga. ¿Entendés? ¿Sí? ¿Les parece? ¿Hace sentido? Ok, vamos a mirar a esto. Esto también fue un poquito de desafío. Por supuesto, siempre. No importa qué tipo de luz. La pregunta fue si era importante controlar la intensidad de la luz. Y, correcto, sí. ¿Pintar con la luz? Muchísimas gracias. Sí, eso es lo que estoy haciendo. Controlando la luz y tomando esta discusión, básicamente estás pintando o esculpeando. Yo lo llamo esculpir. Entonces, estás decidiendo qué quieres iluminar y cómo. Esa es una excelente pregunta. Voy a responder esa pregunta con la próxima imagen. Los hombres que trabajan con madera, los carpenters, ¿alguien quiere adivinar divina? Ok. La mayor parte del tiempo, sí, yo estoy, es un excelente, yo lo agarro a la mano porque si estoy confinado a un trípode, es muy difícil seguirle, en cambio, si vamos a regresar aquí, no simplemente puedo irme para acá, puedo bajar un poco, puedo elevar, estoy moviéndome mientras de todo. Sí, así que sí, los tengo en manos. No tan rápido porque aquí en este caso todavía estoy pudiendo capturar la puesta de sol, así que, pero muy cerca. En distancia, en cuanto a la distancia. La mayoría de estas están en una FL8 o 11. Muy buenas preguntas. ¿Alguna otra pregunta o continúo? Ok, continúo con los jóvenes de la madera. Esto es un espacio muy grande y yo quería ver todas las cosas que estaban sucediendo aquí detrás. Para mí era un lugar fascinante, un espacio de refinance de trabajo. Así que está un, ¿cómo estaba? Tenía tres sombrillas para poder iluminar la parte de atrás y un octágono de tres piezas. ¿Cuál sería la diferencia entre este y el de siete? Que la luz es más fuerte. Exacto, correcto. No es una luz súper fuerte, pero no es igual que como si tuviera una parrilla, pero es una fuente de luz más fuerte. Oh, perdón, botón equivocado. Y acá tenemos un reflector aquí, solo para que la luz pueda reflejar un poquito aquí, para que esto no se vaya muy oscuro. Oh, sí, por supuesto. Es un buen punto. Para mí, mucho de esto es resolver un problema y me encanta. Me encanta mirar una situación, ¿cómo voy a decir esta historia? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y el tener que descubrir cómo hacer eso es parte de mi proceso. Ok. Ok, vamos a volver a tu pregunta sobre utilizar la luz interior. Sí. Y un ejemplo perfecto es esto, porque tenemos fuentes de luz múltiples aquí. Tenemos todas estas luces colgantes acá. Tenemos la luz natural afuera. Tenemos la luz natural de refleja acá en el té. Y tenemos esto aquí como de malla. Y al mismo tiempo, y también quiero ver, al mismo tiempo quiero controlar cómo se iluminan las chicas. Entonces, lo que sucede aquí es que tenemos sombrillas. Tenemos detrás de esa, tenemos el octágrado de tres pies. Y luego estaré dejando suficiente tiempo para que todas las luces que están allí, igual la luz de día, puedan aparecer. O sea, que fue algo difícil. Ok. Para poder iluminar. Como que pensé, esto que está en el pie, de nuevo, como hablábamos, esto es lo que le da un montón de profundidad y dimensión. Igual los detalles en la ventana, tener las paredes iluminadas, también la iluminación a esta malla. Y solo el mantener disponible esta luz colgante que está acá. O sea, que típicamente yo comencé con 100 y me gusta quedarme ahí. Porque mientras más alto es tu ISO, más ruido tienes en la imagen. Y la razón para esto, y esto es uno de esos momentos de nerd, tú no estás haciendo que tu sensibilidad sea más sensible. Simplemente estás mandando electricidad extra a los píxeles. O sea, que simplemente lo estás haciendo para burlarte, o sea, truquearlo, pensar que estás mandando más luz. Y mientras más pones allí, más ruido se está mandando. Así que comienzo en 100 y si necesito puede que lo lleve hasta 2, pero trato de nunca irme más arriba de eso. Responde esto a tu pregunta. Sí. Perfecto. Excelente pregunta. Me alegra que hayas preguntado eso. Yo no soy muy bueno con matemáticas. Así que la pregunta era cómo encontrar balance blanco. Pero las computadoras son muy buenas. Sí. Gracias a Dios, porque yo soy malísimo en matemáticas. Así que descubrir la cantidad de balance blanco es matemática. Así que cuando estás tomando una imagen, es una computadora. Dependiendo de la cámara que tú estás utilizando, el auto lo que va a hacer es que viendo una situación como esta, que tenemos tres sitios de luz o fuentes de luz diferentes, entonces que el flash y la luz natural deben ser muy cercanas la una a la otra. Entonces medimos el color en cuanto a temperatura y la luz es como 300, pero fluctúa con la luz. Si está nublado va un poquito más azul y así. Para mí, para poder hacer la matemática en todo eso sería muy difícil. Y en los días en que estoy, en la época de lo que era rollo de película, discutíamos cuál era un set. Y en esto, cuando tengo mucho tiempo, ponía gelatina en las ventanas y en las películas para balancearlo entre esto. Pero ahora la computadora que tengo en la mano es suficientemente inteligente para descubrirlo por ella sola. O sea que yo nada más tengo que hacer un poquito de cambio en color. Hay otras fotografías que discutirían conmigo, no, tú no puedes confiar en una cámara, tú tienes que hacerlo todo tú mismo. Y cada persona hace las cosas diferentes. Pero para mí, que soy mala en matemáticas, esto es la mejor manera. ¿Cómo voy a decidir dónde ponerlas? Ok. Una buena pregunta. Vamos a mirar la ilustración por un momento. A este punto, yo tengo ya un sentido de cómo mi luz va a caer por el tipo de modificación que uso. Así que, si yo puso el de tres pies, yo tengo una idea de cómo va a ser para iluminar a una persona o dos y cómo se va a ver. Parte de eso es simplemente utilizar la misma herramienta una y otra vez. Así que voy a comenzar estimando dónde quiero comenzar y voy a mirarlo. Y luego hago ajustes si es necesario. Pero voy a, es como utilizar un martillo. Una vez que utilizo un martillo una y otra vez, es muy, muy fácil. ¿Sabes cuál es la parte donde debe hacerlo? Es lo mismo con la luz. Una vez tienes el entendimiento de esto y tienes una librería en tu cabeza de cómo se ve la luz, en cada situación podrás ver cómo va a ser muy fácil construirlo. De hecho, tengo un par de mis estudiantes en la parte de atrás de la oficina y les vamos a hablar de por qué ellos están aquí un minuto. Una de las cosas que hablo con ellos muy frecuentemente es crear esa librería visual. Tienes que entender cómo se ve tu luz antes de utilizarla. Y una de las cosas que yo creo mucho es poner, crear una luz a la vez. Porque si pongo seis luces a la vez y le doy, no voy a saber para dónde van. Así que miro cada luz individualmente. Muchas veces voy a comenzar con esto para tener una idea de qué va a ser. Y luego continúo con la próxima. Parte del proceso para mí también. Antes de que yo ponga cualquier luz, me voy a poner en posición. Le voy a tomar una y tomo diferentes aspectos para ver qué está haciendo la luz de ambiente en este espacio, en este lugar. Esa es una buena pregunta. Mucho de esto pregunta si es un trabajo que me están pagando o no. Un segundo. Para uno de estos yo lo hice yo mismo. Pero para otros yo típicamente llevo un asistente. Normalmente no más de uno. Son muchas cosas, pero es fácil de manipular. ¿Se pregunta? ¿La marca? ¿La marca? ¿La marca? Yo no hacía eso, yo no hago eso más. Pero antes cuando lo hacía con peluca, utilizaba un medidor de color. Y utilizábamos las gelatinas para equipararlo. Pero ya no hago eso. O sea que las cámaras computadoras son tan buenas y tengo tanto control. Después en la postproducción que claro que hay postproducción involucrada. Y yo sé que todos ustedes entienden que eso sucede así. Gracias. 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 Por supuesto, tengo cuatro luces aquí y estaba con ellos por alrededor de una hora. ¿Cómo una hora? no, ellos no están ahí todo el tiempo yo construyo el escenario que creo que va a funcionar y luego lo traigo el talento no llega hasta 5 minutos antes de que yo estoy listo si están ahí por una hora los papás tal vez se lo aguanten pero los niños van a estar desesperados claro, es manejar tu talento manejar el talento lo mismo con con las muchachas yo las tuve a ellas en el set por 5 minutos pero yo estuve en el espacio por unos 45 porque tenía un parámetro bien bien estrecho era entre clientes antes de que la tienda abriera tenía que llegar iluminarlo pero tenía la ventaja de haber estado ahí antes así que revisar tu lugar es una gran parte del proceso yo creo que es esencial el mirar el espacio que vas a trabajar una vez tú mires este espacio y tengas una idea de cómo se van a ver las cosas del espacio puedes pensar o haz un dibujo dónde es que yo quiero que la luz vaya cómo yo quiero que veas esta historia dónde va a estar mi luz clave dibujalo haz un pequeño plano esto es una aplicación que se llama Silence que lo utilizo para eso para digamos que indicar dónde quiero mis luces y eso te da una idea una vez tus luces están colocadas es mucho más fácil ajustarlas porque puedes mirar así que estás justo donde la necesitas perfecto pero si necesitas cambiarlo ya todo está armado es simplemente movilizarlo ¿se refiere a la sombra que tiene aquí? porque ella está más hacia la luz ella es como la fuerza que está empujando esto ellas son pareja son socias pero realmente ella es la propulsora de nuevo es un incidente pero ella fue la que llevó rojo y porque hace esto esto la hace mucho más notable perdón un pequeño cambio a su posición en su luz es que su luz es igual que esta si ella se voltea un poquito entonces tenemos ese mismo tipo de luz más fuerte o sea ¿qué parte de esto? en la parte de visión el elegir la que yo pienso que funcionaba mejor y también el hacer que ellas separaran de una manera un poquito diferente también fue importante vamos a continuar entonces vamos a mirar a este muchacho Jim esto también fue un gran desafío de iluminación hay muchas cosas que tienen que ser iluminadas la parte de atrás de esta habitación estoy dando suficiente espacio para que se vea en el televisor y yo entro y él está viendo una película de guerra con grandes armas y eso lo puede frisar un poco de todo tengo que poder ver lo que está en este esto es un poco oscuro y tengo que iluminarlo y quiero permitir que la luz de la ventana también se vea o sea que hay muchas cosas que están sucediendo aquí en este espacio tan pequeño así que entonces tengo estas pequeñas luces aquí tengo una luz fuera de la ventana para aumentar hay una luz en la ventana y hay dos parrillas que están iluminando aquí en cada lado de las armas acá así que algo complicado como mencionaste me estoy preguntando sobre los reflejos hay una teoría de los muchachos en la parte de atrás que se llama la familia de los ángulos y la teoría dice básicamente es que hay una ley de luz que la el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión entonces donde quiera que esta luz esté reflejando va a rebotar exactamente igual una vez y puedes probar pon un teléfono que tiene una superficie brillando con la luz brillando en una posición puede ver la reflexión pero si te mueves un poquito ya no lo vas a ver es un proceso muy muy simple y una vez puedas descubrir esto o lo sepas es muy fácil que tú no tengas que ver el reflejo algunas de estas son pequeñas lucecitas pero no están siendo reflejadas aquí así que y básicamente algunas veces tienes que jugar un poco y mover un poco para ver y si tienes una luz que golpea pues tienes que ajustar tus luces probablemente ese no soy yo ese es el hombre en la película pero tal vez yo estoy aquí en algún lugar aquí es posible alguna otra pregunta de nuevo alrededor de unos 45 minutos a una hora más o menos de hecho yo conozco a él y es un director de arte así que trabajando con él así que él estuvo bien con que yo estuviera un tiempo en la casa así que la mayoría de estos escenarios de nuevo yo llego con una idea de cómo yo quiero que esto se vea o sea que no hay mucho tiempo perdido en tratar de pensar cómo se va a ver ya yo tengo una idea ya yo tengo una historia ya yo tengo una sensación que quiero dar así que ver el espacio y simplemente decir ok qué necesito hacer para esto y mientras estoy construyendo la luz la estoy mirando ok necesito hacer un ajuste acá ok la última luz que agregue aquí fue la luz de la cocina ok por supuesto está oscuro tengo que poner una yo quiero dar esa profundidad yo quiero eso hacerlo como una parte viva de la imagen esta parte aquí atrás fue espectacular simplemente el poder ver la ventana era necesario hacía sentido que pudiéramos ver otra cosa es llegar al lugar ya con una idea y mirarlo mientras sucede y hacer algunos ajustes y con el tiempo no quiero decir que es como una segunda naturaleza que es bien pero con el tiempo simplemente se vuelve más fácil el proceso encontrar la toma encontrar ese cuadro y construir alrededor de él porque no puedes construir la luz hasta que no sabes cuál es tu marco ¿no? algunas de esas no siempre pero aún en este proceso de reconstruir por ejemplo con con estos hombres ya yo había ido una semana o dos antes de había hablado con el padre le pregunté si él estaba de acuerdo en que yo tomara la foto hice una conexión con él en ese momento así que todo el tiempo que estoy construyendo el escenario estoy hablando porque parte de esto es el construir una relación para que ellos confíen en ti una parte muy grande de esto es una confianza sobre todo con los de los armas porque yo quiero que me confíen en mí que se relajen que hagan lo que yo les estoy pidiendo si ellos no te creen se van a sentir tú lo vas a ver tú vas a ver la diferencia no sé si se dan cuenta pero yo hablo un poco así que esto para mí es algo como parte del proceso es platicar con ellos y hacer que ellos se sientan cómodos así que mientras estoy armando las luces voy hablando y estoy conversando y preguntándoles y pidiéndoles que me cuenten su historia y así es como yo aprendí que él fue a la escuela de negocios hizo el cambio y decidió no hacerlo es una gran parte del proceso el crear relaciones así que este es el fin de esta parte alguna otra pregunta algo más de la luz que quieran hablar de las series o de alguna otra cosa ok bien espero que esto haya sido interesante entonces me gustaría hablar un poquito con ustedes de la academia de cine de Nueva York déjenme iniciar esto un momentito como mencioné ahora yo soy el director del departamento de fotografía de la academia de film de hoy por unos seis años desde que iniciamos este programa de fotografía entonces quisiera hablar un poquito de que ofrece tenemos un par de videos aquí y le voy a comenzar con uno de nuestros comerciales para el departamento de fotografía vamos a intentar esto de nuevo tal vez i went to college por advertising and graphic design and I thought it was time for me to get a formal education in photography. As a career path, it's very important to study it, to actually know what you're doing, how you're doing, and why you're doing it. The New York Film Academy was the only one that really provided intensive courses. And New York, of course, New York. New York was the best. I thought it would be completely technical. I thought we'd stay in most of the time and do mostly studio work. It's totally the opposite. Since the beginning, like going to galleries, studying other photographers. We went to many museums all over the city, just photography, expositions, art expositions, everything. All the classes in general, it was very intensive. Classes like shooting lab, photo one. We learned about equipment, lenses, flashes. I learned a lot about lights. It's amazing what you can do with a photo, how you can transform everything. At the same time, a lot of different kind of softwares like Lightroom and Photoshop. The imaging classes were great. Everybody had something different to teach me. One of the things that I really like about the New York Film Academy is the fact that you have people from all over the world. All of our classmates are completely different cultures, completely different countries, and getting to know them. It just opens your mind to see what the world is really like. We had a lot of fun as a group. In all that experience, everything comes together. I definitely look at photography in a different way and all. Here I found I love more of the fine art part of photography and exploring that side. I want to do more fashion shooting. I really like photojournalism. I need to be myself. I need to show what I know. I need to show what I want to say in my art, in my photography. This experience completely changed my life. All right. So, a little glimpse here from the Academy. A little glimpse here from the Academy. One of the things I would like to hear from the Academy is to help people find their visual firm. To find out a way you can separate people from the other. Noэ, all of the people here are a photographer, even if you think or not. All the world has a phone phone camera, a camera. So, everyone is a photographer. And the picture is a photographer. The photojournalism and the photoshoot of the universe has improved. Así que lo que queremos hacer es cómo ayudarte, cómo te ayudamos a encontrar tu propia voz en la fotografía, así que para que tu trabajo se vea como tuyo. Y de alguna manera en que hacemos esto, a través de estos diferentes cursos, tenemos uno de cuatro semanas, ocho semanas, entonces uno de uno o dos años conservatorio y un título en Bellas Artes. Y la clave de esto es mantener a las personas actualizadas. Las personas de segundo semestre lo llevamos de hecho a una sesión fotográfica comercial. Aquí tenemos un poquito. Hi there, I'm Chris Knight. I'm an instructor at the New York Film Academy, and today we are with students doing a shoot at the Lake House. The teams are split up into three groups. We've got a team doing environmental work, we've got a team doing portraiture, and we have a team doing food product photography. So the ultimate goal for the shoot today is to give the Lake House some product images and some advertising images that they can use. Instructors have been super helpful. Luckily we've broken into teams, so everyone kind of has their own leader. They're really letting us do our own thing and just there when we have questions, but for the most part it's been pretty much in our hands. The specific shots my group were doing were portraits, so we took care of the owners as well as the head chefs and head bartenders. We wanted to get environmental portraits, so we shot inside as well as out, really trying to show how beautiful the restaurant is as well as the faces of the owners. I'm part of the behind-the-scenes team, and I've been shooting just my other students doing their work as well as the employees doing their work. I love it, and I've been to other schools before, and this is the first time I've been to a place where it's really felt like home and like I felt like I belong, and one of my favorite things about this school is the hands-on classwork. I am really impressed with how everyone is working today. You know, at this point, after this experience, I can definitely see them working and shooting and being really professional, and I think that this experience has been really successful. This is something we're trying to do with students. Ponerlos en una situación real, para que tengan un sentido real de qué se trata la fotografía comercial. De la misma forma hacemos trabajo comercial, también alentamos al trabajo de finas artes, a encontrar su voz. Algunas de las cosas que ustedes pueden esperar mientras están allá son los viajes. Por eso es que mis estudiantes están aquí. Hacemos y organizamos viajes a diferentes lugares del mundo. Esta es la tercera vez que venimos. Nos gusta mucho. Y ofrece oportunidades fotográficas muy interesantes. Hemos ido a Cipres, a Alaska. Hay un montón de viajes que están involucrados. Y de nuevo es una gran oportunidad de aprender mientras estás haciendo, simplemente sumergirte en una cultura. Mientras estás experimentando algo que tal vez está un poquito fuera de tu experiencia habitual. Con el programa de un año, hay un paquete de cámaras que viene y tiene una sala de equipo que puedes utilizar. Y tenemos una robusta sesión de talleres y artistas, fotógrafos comerciales que pueden hablar de sus propias experiencias. Así que si tienen cualquier otra pregunta sobre MIFA o interesados, pueden ver la página o pueden escribir a mí. Y no solamente pueden escribirme si tienen preguntas sobre la escuela, si tienen cualquier otra pregunta sobre su propia fotografía, siéntense en libertad de contactarme. El mundo de la fotografía es una red muy grande y debemos dar continuidad. ¿Alguna otra pregunta sobre algo de lo que hemos hablado esta noche? Sí. Eso es una excelente pregunta. ¿Quiénes fueron mis mentores? Hay un sinnúmero de fotógrafos comerciales con lo que otra vez que realmente cambiaron la forma en la que yo veo la fotografía. Simplemente por su increíble flexibilidad. John Fortunato. Yo no sé si los nombres van a hacer algo para ustedes porque no son súper conocidos, pero de nuevo son la experiencia. De nuevo, para mí fue el ver a gente hacer las mismas cosas con ligeras alteraciones. Y yo puedo decir, yo sé cómo hacer eso, porque yo lo he hecho, porque yo lo he experimentado, yo he visto a alguien más hacerlo. Así que una parte de la mentoría, yo creo que la otra parte sería, yo trabajé por un par de personas que eran grandes construyendo relaciones. Y eso para mí es algo que también me lleve muy conmigo. Es una gran parte, y no solamente de la fotografía, pero de la vida. Y también, por supuesto, los fotógrafos clásicos que nunca, como Herch Ritz o Richard Afton, muchas de esas personas súper grandes, que puedo volver a revisar y revisitar, porque son tan emotivos. Y a veces veo eso y digo, wow, cómo iluminaron esto, y trato de disicarlo, y cómo lo incorporo a mi trabajo. Así que para mí esto es... No, yo no me consideraría como un fotógrafo de calle. Yo creo que soy bastante malo. Yo creo que para mí es la construcción de un escenario. Eso es lo que me motiva, eso es lo que hace que mi jugo creativo se mueva. Eso es mucho más de lo que yo soy, de lo que me emociona, que encontrar cosas en la calle. Me gusta crearlo, no encontrarlo. ¿Alguna otra pregunta? Esa es una excelente pregunta, por cierto. ¿Esto es una pregunta? ¿Es un regalo? ¿Qué es esto? ¿Para tomar fotografías en película? Entonces, estamos hablando de cinematografía. Pero fotografía para mí es la imagen estática. Estamos hablando de cinematografía. Es la combinación de buena iluminación, de buen movimiento de cámara, y buen conteo de historia a través del movimiento de la cámara. Para mí, comparar son el mismo medio en este punto, pero definitivamente es un proceso distinto. ¿Te hace sentido? ¿Tu nombre está aquí? ¿Puedo conservar esta? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Por supuesto, porque se está moviendo. Tu sujeto se está moviendo a través de la luz. O sea que, ¿la luz lo está persiguiendo? ¿Estás entrando y saliendo de la luz? ¿Puedes repetir eso? En muchas de las formas, yo no diría que tendrías más control, pero tienes más control. ¿Puedes tener el mismo control en una película que en una fotografía? Pero, de nuevo, es algo de aprender el proceso de cada... Sí, tenemos un par de cámaras que son cuatro por cinco. O sea que tenemos un pequeño módulo que es donde enseñamos para tomar películas como cuatro por cinco. Bueno, depende. Tú puedes poner la exposición que quieras, lo puedes hacer rápido o lento. Depende de ti. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una pregunta más? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Gracias. Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que a través de mi carrera ha habido momentos donde solo ha sido todo sobre trabajo comercial y luego hemos tenido otros momentos donde realmente siento que la historia de Main Street, de la calle principal, fue algo muy... Aunque al final se tradujo a algo de trabajo comercial y puede verse como trabajo comercial, pero para mí el espacio mental en el que estaba era muy distinto. Que solo implementa ser contratado para una sesión. Yo creo que para mí es más o menos equilibrio, es como que... Y lo entiendo, y puedo ver que se ve como trabajo comercial. No me parece irrespetuoso, pero el proceso para mí era diferente porque era solamente por ser contratado para tomar una fotografía. Es distinto. Hay un proceso de pensamiento distinto. Una excelente pregunta. Por supuesto, vengan todos, vamos. Pero antes de que saltemos, quiero darles gracias. Yo sé que esto es algo de último minuto. Muchísimas gracias por venir y les agradezco mucho. Gracias. 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 Gracias.